Sergio Pérez se ha ido de frente con los directivos de Red Bull, ha sido sincero con lo que espera en cuanto a su renovación y sin tapujos en la boca ha dejado las siguientes declaraciones Hace mucho sentido que mi próximo contrato sea de al menos dos años, porque las reglas cambian mucho para 2026 Fueron las primeras declaraciones que ha dejado Sergio Pérez mensaje contundente para su equipo Al menos dos años deben renovarme Yo creo que el equipo no tiene ningún sentido hoy en día contratar un piloto por un año y luego dejar la puerta abierta Especialmente habrá mucho desarrollo el próximo año, a mitad de año, entonces es importante ser parte del proyecto a largo plazo Fueron las declaraciones que dejaba el actual piloto de Red Bull Quien le envía un mensaje contundente a Helmut Marco, quien habría dicho que no se le renovaría por más de un año O me dejan dos años o no se puede porque las reglas cambian, porque todo cambia Y lo que haría Red Bull es beneficiarse, tratar de dar un auto a Checo Pérez en la próxima temporada para que desarrolle el del 2026 Y de ahí en adelante darle la patadita de la buena suerte, creería que esto no lo quiere hacer Sergio Si va a estar un equipo, necesitará trabajar con el equipo también para la nueva temporada que es en el 2026 Donde todo el reglamento cambiará prácticamente por completo y él necesita también asegurar esta temporada De lo contrario si va a haber un Audi que va a estar interesado en el mismo Sergio Pérez O por qué no pensar incluso en el mismo Mercedes Algo de lo que se viene trabajando, algo de lo que se viene dando Y Sergio es concreto con Red Bull, al menos dos años necesita si le quieren renovar ¡Gracias!